No sé por qué mi pensamiento te reclama ¿Será que aún te llevo dentro de mi alma? Después de amarnos y querernos con locura Sin despedirte te has marechado sin razón Mala, tú no sabes cuánto sufro cuando pienso en tu cariño Que fue toda mi ilusión Mala, tú no sabes lo que has hecho, has clavado aquí en mi pecho El puñal de tu traición Mala, tú no sabes cuánto sufro cuando pienso en tu cariño Que fue toda mi ilusión Mala, tú no sabes lo que has hecho, has clavado aquí en mi pecho El puñal de tu traición No sé por qué mi pensamiento te reclama ¿Será que aún te llevo dentro de mi alma? Después de amarnos y querernos con locura Sin despedirte te has marechado sin razón Mala, tú no sabes cuánto sufro cuando pienso en tu cariño Que fue toda mi ilusión Mala, tú no sabes lo que has hecho, has clavado aquí en mi pecho El puñal de tu traición Mala, tú no sabes cuánto sufro cuando pienso en tu cariño Mala, tú no sabes lo que has hecho, has clavado aquí en mi pecho El puñal de tu traición Mala, tú no sabes lo que has hecho, has clavado aquí en mi pecho